En las redes nos encontrás en Facebook, en YouTube, con este logo. Te invitamos a seguir nuestra página, tan solo dar un like, y así poder disfrutar de las imágenes que nosotros también tenemos para regalarles a ustedes a través de nuestras redes. Todos sus mensajes recepcionamos a través de este número de celular, 3704-3332-96. El equipo de la producción de Identidad Nacional estará para responderles. Agradecemos al Intendente Mario Bríñole por apoyar a Identidad Nacional, por apostar las costumbres y tradiciones. La Perla del Sur, el Colorado, Formosa. ¡Qué hermosas imágenes! Todas ellas tomadas por nuestra Cámara Viajera de Identidad Nacional. Si tiene interés por alguna de ellas, el 3704-3332-96, ahí recibimos su mensaje. ¿Volvemos a los ruedos de Gineteada? Vamos a Luán Toro. Fue el 9 de julio, en categoría Grupa Surera. Estas imágenes cedidas por Fabián Weich de Jacinto Arauz, compañero de los domingos de Gineteada. Gineteada en Luán Toro. ¡No lo muevas! ¡Sale el comodio! ¡No se lo muevas! ¡No me jane el bolazo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Qué al amigo Córdoba! ¡Los hombres que están oficiando de jurado! ¡Muy bien, me estoy! ¡Estoy bajo! ¡De hecho, la patita para adelante! ¡En una ceina muy linda, bien presentadita! ¡Ahí la tengo! ¡Juan y López! ¡Valenque número 2! ¡Sí, la cachó! ¡Y salió, salió una de las primeras emociones! ¡Con la grupa surera! ¡Ahí va la Rosilla, trabajando fuerte! ¡Ahí buscando un tiempo de Gineteada! ¡El Juan y López! ¡Tiempo, tiempo! ¡Y entran los apadrinadores! Y allí desde el palo 2 Daba apertura este broche Sin poner ningún reproche Bajo el amparo de Dios Yo voy a poner mi voz Saliendo así de un galope Y cava junto con el Juan y López Vamos a ir aclarando que la campana está a los 10 segundos La panza en una hermosísima ceina con la larga Que tenemos el parque número 1 Ahí estoy Estoy esperando Estoy esperando la suelta Ultimando los detalles Se acomodó la La visera de la gorra Echó las patitas para adelante Y está esperando la suelta nomás El hombre Tiene este Diego Sánchez Que ahí me la sacó Y la enfecheró La hizo enlocar Se volvió para atrás Se volvió contra atrás En la yegua Va buscando un tiempo de Gineteada Diego Sánchez Y entran los amaginadores Y el mellillo de Arpulé Se queda con el hombre en los brazos Y el sonar de una campana Que lo encuentra Gineteando Ya lo voy felicitando Porque me sobran las ganas Y en esta fresca mañana Está el pampero se aguanta ¡Ah, el cacho! Le pegó el mellillo Viejo nomás ¡Ay, se la lleva la yegua! La acomodó un poquito Este Jone Palenque número 2 Se quiere salir prendido Y no le puede No le da quites Esperemos que no haya Pero bueno Me voy al Palenque número 4 Con el Gonzalo Córdoba El hombre que viene De los pagos De Catrio Como estudia agronomía Y yo digo compañero La misma casa Su mamá Que estaba por allí temprano Nos encontramos Cuando recién llegamos Con las ambulancias Y el día de hoy Sean solamente Uno más Aquí Un tiempo con vos Con el amigo Juan Bobadilla Se viene una alazana Mañada de atrás Bailarina Por la barca que tiene Las rodillas Ahí la tengo La tengo la alazana Viene de un otro momento Se renegó un poquito Tanteó el atador Tanteó el atador ¿Sabe lo que pasa? Mientras tanto Que en el Palenque número 2 Ya lo tengo enorquestado Y viene el enganchón a la paz Y me la sacó Reboleando El enganchón por arriba La tabla del cogote Le mostró las espuelas Le muestra el coraje La sabiduría La sapiencia El hombre Y llega un tiempo Un paisaje de flechillas Que se pinta puerta afuera Y con la gran El gran Alfonso y Sabana Poniéndome melodía Es Aranzabal El viento de mi amigo el negro Pero llevó por delante Al capataz de campo Vamos Aranzabal Viejo nomás Va buscando un tiempo Lo buscó con la escuela Y afuera un uno Para cada lado Y ahí se terminó La conversación Lautaro se lo soltaba De aquí yo le trenzo un verso Y lo levanto Aranzabal El que ponía el esfuerzo Le quiero dejar mi Claro que sí El gaucho de Pellegrini Se está como queriendo disipar El cielo Se están corriendo las nubes 9 de julio Y aquí pinto Por ser leal Cantando por nuestra pata Que cubre De sangre De sangre Entre rianas Ahí lo tengo el martincho Viene el enganchón A la panza Enlazazo a la verija Y esperando Que se arme Cortita nomás Para mostrarle Al jurado Que Martín Es uno de los grandes Jinetes que tiene En la provincia De la pampa Vamos Martín Viene el martincho viejo Me lo levanto un poquito Me lo quiere asomar Y ahí terminaron Las conversaciones Martín Olivera Era el martinio Olivera Que salía jineteando Con un sueño De campana Que no se ha de concretar El alacrán Caballo ganador De los creadores En el festival mayor Del país En Jesús Marín El alacrán Que las hincharan Se largaba al suelo Y bueno Ya el vasco En el campo Le va a ir sacando Las bañas Despacito Mientras tanto Y sus aplomos Y con él Las ilusiones De quedarse Sobre el lomo Pero como no Daniel Usted es el que manda Terminamos Nos queda Con el cronómetro De Daniel Martín Que entre todos Nos estamos turnando Un poquito cada uno Para manejarlo Para que nos nos... Ya no pago el castillo Como quien sale Para los lados De los Buenos Aires Ahí lo tengo Gonzalito Córdoba Que seguramente Con el ganchón En la pancilla Le veo las dos patitas Tirando allá arriba Por la tabla Del cojote Y enredándola En la esclinera Te lo dije Que lo empecheraba Y lo quiere plantar Lo quiere hacer enojar Allá lo hizo enojar Te dije Que se le plantó Y el Gonzalo No es poca cosa Le tiró con las patitas Por allá arriba Para llegar Un tiempo De Gineciana Con las patas En el cielo Y acariciando La niebla Y va este gaucho Gonzalo Que para montar No tiembla Desde acá Lo voy mirando Medio que con alegría Y un verso Junto a la guitarra El poder llevar Nuestras costumbres Y tradiciones A través de la pantalla Con esta creación De Carola Reyes Identidad Nacional Tiene que ver Con la colaboración Así que gracias Al intendente Mario Briñole A todo su equipo Ellos están En la Perla del Sur El Colorado En la provincia De Formosa Hacemos Un breve corte comercial Ya volvemos Con más Identidad Nacional Mayorista Santa Rita Distribuidora De las mejores marcas Y con la mayor Variedad En comestibles Bebidas Y productos De limpieza Santa Rita Mayorista En precios Los mejores Siempre pensando En la economía familiar Estamos en General Manuel Belgrano Y Laguna Blanca En la provincia De Formosa Mayorista Santa Rita Con años De trabajo Más de 2.000 puntos De venta En la provincia De Formosa Y Norte Del Chaco La empresa Que prefieren Todos Mayorista Santa Rita Habana Boutique Habana Boutique Tienda de ropas Y accesorios Multimarcas Para mujeres Hombres Bebés Niñas Y niños Habana Boutique Trabajamos con todas Las tarjetas de créditos Habana Boutique En calle Río Negro Sin número En general Manuel Belgrano Habana Boutique Estamos en Instagram Y Facebook Habana Boutique Formosa Miranda Distribuciones Gaseosas Toda la línea Seco Aguas saborizadas Vida En cervezas Todas Miller Sol Heineken Corona Brahma Kilmes Badweiser Estela Toad Salta Imperial Schneider Productos Coca-Cola En vinos Cabita La casta Ubita Toro Reciro Canciller Estancia de Mendoza Y otras bodegas Soda En sifón Agua Mineral En medio litro Litro y medio Dos Seis Y hasta en 20 litros Miranda Distribuciones Estamos en General Manuel Belgrano Provincia de Formosa Teléfono 3716 4012 68 Somos mayoristas Tenemos toda la línea Completa de productos Bagio Fideos Secos Ribole Ribole Y Tío Nico Productos Vericia Gelmans Natura Productos Arcor La Virginia Galletitas Trío En limpieza Cedile Elegante X5 Jardín Y otras Arroz Don José Y San Javier Calle Misiones Sin número General Manuel Belgrano Formosa Miranda Distribuciones Teléfono 3716 4012 68 Miranda Distribuciones Tenemos Todas las marcas Dimensionamos los requerimientos técnicos e instalamos sistemas solares para facilitar la vida rural y urbana. Consulta a los números que figuran en pantalla. Electrónica Thompson. Thompson. Energía solar para solucionar la deficiencia energética y grandes ahorros. Bombas solares, sumergibles y de superficie. No más combustibles para grupos electrógenos. Climatización solar de piscina, climatización solar de piscina. Energía eléctrica solo con paneles solares para usos domésticos. Hoy puede tener todas las energías que necesites con sistemas solares. Hacemos proyectos, ventas, instalaciones y mantenimiento en cualquier lugar del país. Consulte a estos números 3704-56-6469 o a este número 3704-6464-7352. Siempre los esperamos con el mejor asesoramiento acorde a su necesidad. De la instalación nos encargamos nosotros. Electrónica Thompson. Thompson. Almacén Express. Almacén Express. El almacén más completo. Embebidas, cometibles y artículos de limpieza. Sistema de pago fácil para facturas y otros servicios. Atención de horario corrido. Toda la línea de helados grido. Hamburguesas, lácteos, milanesas de soja. En Instagram estamos como tu almacén express. Encontranos en Longarí Cabral, casi victorica. En General Manuel Belgrano, Formosa. Encontranos en Longarí Cabral. Y sí, ya estamos nuevamente aquí, por esta pantalla. Llegamos camino al último bloque del programa. En reconocimiento a los 35 años como tropillero Julio Lenoir, que espero poder pronunciarlo bien. Y si no es así, sepa reconocer las disculpas, por favor. Para don Julio, seguramente que eso, no solamente en la casa, en algún lugar privilegiado va a ocupar un lugar, sino que en el corazón de toda su familia y en el de él propio. Le hemos tocado una parte muy importante en su vida. Vamos a conocer el reconocimiento a Jorge Alberto Zocodato. Palabras y emociones. Lo llamamos, es un amigo de todas las instituciones. Bueno, Jorge, ha llegado un momento para nosotros que quizás más esperado que por vos. Yo lo trato de vos porque es una forma de llegarnos que tenemos. Y voy a hacer un párrafo aparte chiquitito. Con el Jorge, él me conoció cuando yo tenía 10, 12 años, que le hinchaba la ginda yo para subir a un escenario. Y siempre me dijo, ¿para qué no te habré matado? Ahora tengo que renegar con vos. Una décima de un joven payador a un viejo patriarca, Joaquín. Se sacó el sombrero en homenaje al patriarca. Muy bien. ¿No tengo micrófono o no? Cuando entona una milonga, es un ave gardeliano, es noble como el caldén y ha abierto cual todo el llano. Toda la pampa lo adora y el país lo ha consagrado. Por eso quiero cantarle a un amigo, a un hermano eterno entre los eternos. Jorge Alberto Zocodoro. Bueno. Esto es como para que te empiecen a temblar los garrones. El pájaro del alma quiere aletear un poquito más lejerito que otras veces y es de agradecer porque uno, yo pienso que lo único que he hecho es andar mucho, muchos años en el lomo y siempre sembrando tradición. Hay un animador de jineteadas que siempre dice, con Zocodato se empezó a regularizar las jineteadas en la pampa. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Así que, imagínense cómo me encuentro en este momento. Y había compuesto un par de décimas que decía, este homenaje me agarra enfrentando un tiempo cruel. Ya que estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Si el diablo no me la embarra, no empañaré mi decoro. Este momento valoro y convencido además, que no olvidaré jamás este homenaje en Luan Toro. Sus afectos me apuntalan, me honran con su frenesí. ¿Cuánto vale para mí este día que me regalan? Con sus cariños me avalan para que yo mismo me indague. ¿Qué he hecho para que me halaguen de la pampa en el oeste? Que un domingo como este no hay plata con que se pague. ¡Bienvenido! Y esto, Faisandá, noble tocayo, sale desde el alma adentro. A vos, que siempre te encuentro en la fiesta de a caballo. Con sentimiento te hallo y esto es para valorar. Si se me llega a extraviar para no perder la calma, lo voy a buscar en el alma. ¡Que sé que lo voy a encontrar! ¡Qué grande! ¡No se me aplaques, no se me aplaques, no se me aplaques! ¡Voy a los ojos! El reconocimiento del Vasco Faisandá, que lo sabíamos, que lo veníamos comentando. Pero hay una cosa para resaltar que quiero aprovechar este momento. El viernes, sábado y domingo venidero, se realiza el Festival del Tri Chaco. Esto lo organiza el chaqueño Palavecino. Para lo cual, este año, ha donado muchas cosas. Pero este año, ha donado una ambulancia para los aborígenes de la zona. La ambulancia, lógicamente, como toda ambulancia, precisa equipamiento. Ese equipamiento se lo envió, gratuitamente, Nacho Martín. Ese hombre es de la pampa. Nacho está por acá. Bueno, quien hay soco para entregarle un presente a usted también, es el querido negro Félix Luna. Bueno, un amigo me ha pedido, y a mí me llenó de orgullo, es también amigo suyo, lástima que no haya venido. Yo con su amistad me abrigo, y espero que me interprete, y sus disculpas acepte, no estar hoy con esta gente. Y acá le entrego el presente. Le manda el Héctor Cañete. ¡Va! El querido negro Cañete, el hombre que el año pasado se despidió de los ruedas de Quinetiada. Camino a esta despedida en esta edición de Identidad Nacional. El compromiso es volvernos a encontrar con otro programa similar la próxima semana. Su conductora y creadora, Carola Reyes, se despide de ustedes. Como siempre les digo, gracias a las firmas comerciales que hacen posible que Identidad siga al aire. Nosotros, si Dios y la Virgen lo permiten, como siempre les digo, para ustedes, los televidentes de LT88, La Pacho, Canal 11, nos vamos a tener que ir despidiendo de Loantoro, de La Pampa, y de lo que vinimos a buscar, imágenes, historia de vida, la jineteada, entrevero de tropilla, desfile, espectáculo folclórico. Nos despedimos, LT88, La Pacho, Canal 11, hasta la semana que viene. Para comunicarte con la producción de Identidad Nacional, 3704-3332-96, o bien buscar nuestro logo de Identidad Nacional en estas redes sociales, Facebook y YouTube. Mi nombre es Carmela Barrientos, me despido de ustedes. Será hasta la vuelta. Nos vamos con la actuación de Pablo Fredes, solo de guitarra para despedirnos. Amigos, hasta la próxima, hasta la vuelta. Amigos, hasta la próxima, hasta la próxima, Amigos, 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 hasta la próxima,